bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo de asesoría empresarial vamos a hablar de un tema que está digamos como no muy socializado pero que es un referente a las nuevas exigencias del mercado estamos hablando de las tecnologías de la información en las tecnologías de información vamos a tratar de explicar algunos elementos importantes que se deben de considerar a manera general la cual es que en este canal tratamos de mencionar aspectos que se pueden tomar de manera que no se requiera mucho hablar de aspectos técnicos sino que más de cuestiones o actividades o aquellos elementos esenciales que podemos considerar para poderlo implementar para tomarlo en cuenta en nuestra planeación hoy a definirlo de una manera sistemática entonces vamos a hablar en el tema vamos a empezar y vamos a enfocarnos sobre primero dentro de las tecnologías de información lo que son sistemas de proceso de información como un primer tema en el cual vamos a meter en esta en esta en esta digamos correspondencia que hay dentro de los procesos de procesos para la mejora de las actividades que se desarrollan y que tenemos establecido veámoslo conceptualmente el sistema de proceso de información podemos definirlo con un sistema de proceso de información esto incluye una serie de funciones dentro del negocio entre los cuales vamos a considerar por ejemplo la captura de información el registro el tratamiento de los datos la comunicación la clasificación o estratificación el almacenamiento los accesos internos la manipulación la emisión e interacción de la información y todo su tránsito o sea cómo se distribuye su seguridad el servicio hacia el exterior y otros elementos que se pueden considerar como tal para que vean dentro de esos elementos son tal vez no complejos pero si son importantes dentro de la cadena de los sistemas de información que se definen dentro de las organizaciones a veces quizás caemos en el dilema o tal vez en la debilidad podríamos mencionarlo de esa manera que no consideramos nuestros criterios que acabo de mencionar cuando estamos hablando de un sistema de información hay que considerar todos estos aspectos alguien podría decir mire pero hay que considerar también esto es decir esto es lo más importante o por lo menos los que a la hora de evaluar un sistema de información nos pueden digamos salvar salvaguardar solventar lo que es la eficiencia de un proceso y aquí viene lo interesante vamos a ver en este momento no solamente eso sino que un proceso de la tecnología de información digamos que se orienta en procesos aquellos que crean valor procesos que mantienen el valor y los procesos que administran la tecnología de información pues en otras palabras hay que identificar dentro de lo que hacemos aquellos procesos que van a ayudarnos a darle vida a lo que son las tecnologías de información las tecnologías de información se vuelven una herramienta valiosa en las tareas diarias ya que nos permiten como lo mismo lo que hemos estado mencionando poder interactuar sobre los resultados sobre lo que hacemos día a día y aparte de establecer incluso lo hemos visto en otros vídeos establecer criterios para poder medir qué tan bien estamos entre los sistemas de información nos van a facilitar estructurar y analizar esa data también debemos de considerar los procesos que crean valor dentro de los procesos que crean valor que son digamos procesos de la tecnología de información vamos porque vamos a ver los tres vamos a empezar con los procesos que crean valor podemos establecer lo que son capacidades de información o sea hasta dónde puede llegar con la información la fijación de prioridades o sea que le voy a dar más importancia la arquitectura de la tecnología de información a veces ni siquiera o sea hablamos de que vamos a adquirir tecnología pero no tenemos ni siquiera establecido cómo hacer la arquitectura de esa tecnología la administración de los gastos en tecnología de información y por último y no menos importante la definición de esos requerimientos ya que esos requerimientos nos van a ayudar a establecer aquellos procesos en los cuales si verdaderamente nos crean valor nos ayuda a identificar lo claro que si nos ayuda incluso a darle un tratamiento más ordenado a la información eso como primera parte podemos continuar con los procesos que mantienen el valor dentro de los procesos que mantienen el valor podríamos decir la fijación de prioridades de mantenimiento o sea aquellas cosas a las cuales vamos a enfocar de darle un mantenimiento oportuno la protección y seguridad de la tecnología de información o sea mantener o contratar o establecer tecnología de información es obligatorio establecer dentro de su protocolo digamos de soporte lo que es la protección y la seguridad además el soporte a usuarios que es algo que por gravedad por default vamos a tener lo que considerar dentro de los aspectos de la tecnología información que nosotros queremos implantar por ahí viene una de las secuencias de lo que le damos soporte a veces le damos soporte a cosas que posiblemente no nos van a ayudar a que la tecnología se mantenga de acuerdo a las características iniciales por la cual hicimos una inversión podemos continuar como tercer elemento los procesos que administran la tecnología información o sea que los procesos que nos ayudan a administrarlo para eso hay que considerar la organización de la tecnología de la información que organizarlo hay que establecerlo porque aunque la tecnología debe de caminar como un proceso también el desarrollo de personal de la tecnología información la persona con la que contamos conozca sobre esa tecnología a veces nos toca trabajar o sourcing subcontratar servicios porque nuestra personal no tiene ni siquiera ni la mínima idea de cómo se le da el desarrollo en el caso de la tecnología información también el planamiento y control es importante dentro de la tecnología información de esa manera nos va a dar seguridad de cómo vamos a ir planeando el caso de la implantación de lo que son las tecnologías nuevas tecnologías pero además los controles a esa tecnología que nos van a asegurar de que al final esa tecnología va a cumplir con los objetivos establecidos que es uno de los elementos quizás más importantes dentro de la cadena de la gestión de lo que son sistemas de información espero que este tema les dé a ustedes nuevas ideas en el sentido de establecer nuevos criterios nuevos parámetros en los cuales podemos implementarlo dentro de la organización y así asegurarnos que la calidad la funcionalidad la funcionalidad e incluso en los resultados esperados sea tal y como lo hemos previsto así que de mi parte si les gustó el vídeo por favor no olviden suscribirse darle like si nos apoyan compartirlo con otras personas para que conozcan lo que hacemos con el canal ph además de darle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los vídeos que hacemos semana a semana en mi canal ph donde tratamos de apoyar a estudiantes apoyar el turismo local y también a emprendedores que tanto lo necesitan de parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo